Hoy les contaremos la historia de uno de los distritos de nuestra capital que tiene la suerte de tener una hermosa vista al mar. Me refiero a San Miguel. San Miguel fue fundado como distrito en 1920. Y aquí tenemos Huacas Milenarias, está el Parque de las Leyendas, el Campus de la Universidad Católica y entre muchas otras cosas, San Miguel es un importante centro de desarrollo comercial. Estoy en el cruce de las avenidas Fossett y La Marina, al pie de este monumento a San Miguel Arcángel, jefe de los ejércitos de Dios. De hecho, San Miguel se llama así en honor a él. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.